hola hola chicos qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo por acá por el canal el día de hoy estamos por acá llenos de información acerca de este grandiosísimo juego que está siendo desarrollado por la compañía de gold software un bueno una desarrolladora no muy conocida aparentemente pero se ve que está haciendo bastante bien las cosas y pues bueno el día de hoy les voy a mostrar lo que los avances que nos vienen dando todos estos días acerca de lo que van agregando no de los nuevos camiones y cositas así información bastante relevante es un juego que está trabajando bajo las sombras se podría decir así no hay mucha información acerca de este juego información que brutal o sea que todo el mundo esté subiendo contenido sobre este juego entonces es un bueno es un jueguito que nos puede sorprender a la larga así que pues bueno vamos a darle la oportunidad chicos así que bueno antes de comenzar ya saben como siempre no se olviden de suscribirse al canal activar esa campanita de notificaciones y como siempre también regalen meses suculento y poderosísimo like chicos así que venga vamos a darle con todo y bueno el jueguito como ustedes ya saben se va a llamar legend truck simulator a menos que lo cambien más a futuro pero bueno legend truck simulator el día de hoy les vengo a mostrar lo que es la configuración o lo que le han agregado a este o al desarrollo de este gran camión que es un man tgx así que les voy a leer un poquito acerca de lo que ellos nos comentan y luego les mostraré unas imágenes de todo lo que nos dan a bueno lo que va a agregar dentro del juego vale y pues lo que nos dicen es lo siguiente hola a todos tenemos un progreso increíble para compartir vea las imágenes más recientes que destacan las mejoras que hemos realizado en el interior del man tgx ahorita les voy a mostrar lo que van agregando y ahí vamos a dar nuestra opinión vale pero eso no es todo también estamos trabajando para mejorar y reparar más camiones vale noticias emocionantes nuestro equipo está trabajando actualmente en la van y pronto compartiremos las imágenes con ustedes estén atentos a las actualizaciones también aparte de camiones también van a agregar otros vehículos más pequeños como las van en este caso vamos a mostrarles voy a mostrar el desarrollo de una van que es de marca mercedes benz así que chicos ya les voy a mostrar ahorita vamos a empezar con las imágenes del man tgx que está brutal o sea el interior ahí les voy a dejar en bandallita la imagen del man del del camión al que me refiero y ahorita pasando a la siguiente imagen pues vamos a ver aquí un poquito ya más detallado lo que va cómo va el interior cómo está detallado el interior se ve que le están metiendo cositas miren vamos a tener cosas para poder agregar adentro del camión como por ejemplo ahí tenemos por ejemplo una computadora una portátil y cositas detalles increíbles que le van a agregar dentro del dentro del camión vale también tenemos por acá otra perspectiva de imagen ahí pueden ver apreciar la computadora que está creo que dentro del camarote y hay una imagen ahí de fondo se lo ve el detalle que tiene este este camión como pueden apreciar oiga se están luciendo los desarrolladores en este juego chicos la verdad se están se están luciendo súper súper que buen arros así que ya hemos ya les he mostrado varios bueno tengo más vídeos que les he mostrado de información en el cual les comparto también bastantes imágenes acerca de este de esta empresa desarrolladora y esto los camiones están enfocando súper súper que bien a desarrollarlos como dios manda aparte de eso yo también les tope un punto muy importante todas las imágenes que comparten comparten con las marcas originales de los camiones así que es un poquito bueno hay que hay que hay que esperar hay que esperar un poco más a ver si es que van a venir directamente con con las marcas originales o sólo son para las fotos o para las para las imágenes que nos están compartiendo la verdad no sabemos muy bien así que bueno pasemos rápidamente a lo que es el desarrollo de la van es una mercedes benzx printer es una mini van chicos así que por ahí tienen las imágenes les voy a compartir la primera imagen donde están ya desarrollando lo todavía están en el modelado de cositas así pero el juego como les digo promete muchísimo sea que vamos a tener diferentes clases de vehículos pero bastante bien detallados como tiene que ver todavía no hay imágenes del mapa todavía no están en desarrollo están todavía súper que súper verde lo que son el desarrollo de este juego así que no hay que pedir mucho nos están ofreciendo una gama grandísima de vehículos que eso es importante también así que bueno esperemos que el mapa no nos defraude y sea un gran gran mapa así que chicos por aquí el vídeo del día de hoy la información bastante cortita espero que les haya gustado y si es así ya saben manito arriba siempre apoyando con ese suculento like para saber que les ha gustado esta clase de contenido también no se olviden de suscribirse si son nuevos a tope no aquí completamente gratis la descripción venga con todo nos vemos en un próximo vídeo pues se cuidan nos vemos chao chao